¿Quieres saber cómo hacer una pista de baloncesto en Minecraft? Pues vamos a por ello, necesitamos un suelo de 10x9 hecho con madera de acacia En esta posición vamos a construir la canasta, para ello colocamos 5 muros de piedra oscura Para hacer el poste y delante del último colocamos una diana Colocamos 3 losas de cuarzo liso arriba y abajo y rellenamos con cuarzo Ponemos una tela de araña y rodeamos con carteles de acacia Vamos ahora con la pista, rodeamos el campo con lana y hacemos el área Os tiene que quedar exactamente así Aquí en medio rompemos 2 bloques y colocamos un pistón pegajoso Y a los lados hacemos lo mismo pero colocando redstone Tapamos con calabazas haciendo forma de cruz y ponemos placas de presión a los lados Encima del pistón ponemos un bloque de slime Y listo, ya tienes tu super pista de baloncesto contra polín en Minecraft ¡A saltar! Recuerda seguirme y compartir si te ha gustado